Gente Ready, Indeferible Señores, continuamos con Gente Ready, el programa espectacular Todos, 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 todos están atentos Miren, en estos tiempos difíciles, donde el trabajo se está haciendo prácticamente monótono Porque usted tiene que estar sentado frente a una computadora Significa que en estos tiempos, todo se rige por alguna red ¿Verdad? Y tiene que ser a través del área de la computadora Entonces, ¿cuántas personas no padecemos de este mal que es estar sentado frente a una computadora O un computador, como usted le quiera llamar, y luego vienen los dolores del cuerpo? Así es ¿Qué es así? Que tú sabes, Luis, cuando una persona dura mucho tiempo fijo a la computadora Eso le puede provocar dolor de cabeza, cansancio en la vista Son muchas las cosas que le puede provocar este trabajo tan cansoso para el cuerpo A ti te ha pasado, Arisbeli, ¿verdad? Muchas veces ¿Qué te ha sentido? Todavía me pasa Todavía te pasa Claro que sí, Luis Bueno, para que todos ustedes puedan tener una idea Vamos a cuidar esa salud de esas personas que están en sus hogares Y puedan tener estos consejos para cuidar su salud cuando se trabaja frente a una computadora Les voy a decir el primer consejo, para que todos ustedes lo puedan apreciar Cada media hora de trabajo, descansa por cinco minutos Tenemos la falsa creencia que trabajando cuatro o cinco horas seguidas somos más productivos Pero investigaciones han demostrado que pasados 30 minutos el cerebro empieza a perder concentración Afectando de manera negativa nuestro rendimiento Los expertos recomiendan hacer intervalos de cinco minutos cada media hora de trabajo ¿Cómo lo ven? Eso está bien, Luis Porque cuando tú te tomas cinco minutos de descanso, de reposo Aparta de que tu cuerpo se va a sentir un poco relajado Tu vista también va a descansar ¿Verdad que sí? Como dice Luz, uno tiene que trabajar Pero al mismo tiempo cuidar nuestra salud Porque si no tenemos salud, no vamos a trabajar Trate de invertir en una silla cómoda que conserve la salud de tu espalda Si estás obligado a trabajar gran parte de la jornada sentado, será mejor que inviertas dinero en una buena silla Sí, porque tu postura te ayuda bastante Así es Dependiendo la postura que tú tengas, tú puedes durar más tiempo sentado frente a tu computadora Una de las cosas más interesantes que tienen estos consejos Es que usted tiene por obligación que buscar la forma de proteger la vista de las pantallas ¡Wow! ¿Cuánta gente no ha visto ni mita cuando termina así? Pero claro que cuando tú te paras de hacer cualquier trabajo en el computador Tú estás mirando como estrellita en el aire Claro que sí Yo a veces lo que hago es que hasta me pongo así Pero es que yo estoy viendo doble, es que es lo que está pasando ¿Verdad? Bueno, pues trate de buscar un protector de pantalla Que le pueda disminuir esa agresividad de colores que tiene la computadora Y así usted puede tener mejor en su vista Otra de las cosas que usted tiene que hacer para proteger su salud frente a una computadora Es buscar la forma, cuidar las muñecas cuando usas la computadora Ustedes les parecerá, a ustedes les parecerá extraño Que se tenga que usar o cuidar las muñecas Miren que sucede El síndrome del túnel carpeano Sucede precisamente Le voy a explicar señor director a la gente de que se trata esto Para que usted me ayude ahí con las imágenes Miren esas imágenes que ustedes están viendo ahí en sus hogares ¿Verdad? Ustedes están viendo varias formas en las manos Pues el síndrome del túnel carpeano Las bursitis o la tendinitis Son padecimientos que afectan a las muñecas Por el uso constante de la computadora Para preservar tu salud es importante Respetar los descansos Disponer de una buena silla Así como también mantener una buena postura Así mismo para evitar la afección Puedes recibir a los accesorios Que ya están en el mercado ¿Verdad? Que son enorgónicos Así que estos accesorios Usted lo consigue Que le dan más facilidad y más movimiento Al usted mover el mouse Fíjense que la tendinitis Puede ser una causa grave En sus manos Si usted se acostumbra a tener la posición inadecuada Cuando usa su computadora Y ya para terminar Hay que romper con el sedentamiento Cada pocos minutos Cuando hablamos de sedentamiento O del sedentarismo ¿Verdad? Estamos hablando De que cuanto más tiempo gastas sentado Más calorías sumas a tu organismo Más afectada resulta Tu circulación sanguínea Y la actividad eléctrica de los músculos La efectividad de la hormona Y la insulina Te pueden afectar en todo momento Así que vamos a Todos vamos a tener Que poder determinar Que hacer cuando se está usando la computadora Dime un síntoma, Maribelis De que tú has sentido Cuando les da largo uso a la computadora Bueno, mira Luis Cuando yo estoy trabajando mucho en la computadora Siento ese cansancio en mi espalda Sobre todo también en los ojos Y eso es por como tú lo dices No tenemos el cuidado perfecto Para nuestra salud Cuando estamos trabajando Frente a un computador ¿Te parece a ti, Luz? Sí, Luis Dijo que sí Señores, vamos a continuar Con el espacio espectacular Gente Ready En segundos Regresamos con un tema interesantísimo No lo voy a decir Pero para los que quieren saber Vamos a hablar de los hombres mujeriegos Vamos a ver No se vaya, eh Un segundo nada más Y regresamos Indeferible Indeferible No debo No debo Gracias.